Sabes, no pido nada mas Estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Hola, nosotros somos los chicos del corte Estoy con el loquillo, el cantante del corte Y el tecladista, Mauli Y querés mandarle un saludo especial Un saludo muy especial, feliz cumple a Eve Que cumple los 15 de parte de todos los chicos del corte de Mercedes Feliz cumple y pasa la vida Y ceniz de la luz Te llenaste de fe No viento, busqué Pero aquí te encontré Tan perfecta Como te imaginé